¿Qué es Canadá? ¿Qué es Canadá? ¿Qué es Canadá? ¿Qué es Canadá? En esa época, junto con el embajador Phillips, que uno de los beneficios que no se consideraba en ese debate que se vivía en Canadá es que un acercamiento México-Canadá traería muchas ventajas para ambos países. Y creo que a 20 años de ese entonces estamos viendo lo que es el resultado positivo de eso. ¿Qué es Canadá? Y el desafío canadiense, tanto en su pasado como en su futuro, es cómo poblar esa tierra que tenemos que es muy inhóspita y por eso el 80% de los canadienses viven a 250 millas de la frontera con Estados Unidos. Pero el norte más y más surge como el elemento clave de nuestro futuro desarrollo. A nivel de recursos naturales, a nivel de medio ambiente, porque cuando se habla de cambio climático en el norte canadiense no es teoría, es algo que se está viviendo en forma cotidiana. Esa capa de hielo se está derritiendo y el impacto que tiene sobre las comunidades indígenas, los inuit, pero más que otra cosa, sobre la naturaleza y los impactos que va a tener sobre nuestro clima en el sur de Canadá es algo que nosotros ya entendemos como prioritario. En Canadá, un país de una extensión territorial enorme, cinco y medio fusos horarios. ¿Por qué cinco y medio? Porque Terranova decidió en su sabiduría de siempre ponerse a media hora adelantada del resto del país. Y los únicos que han hecho algo similar es el señor Chávez en Venezuela. Pero los de Terranova y Hugo Chávez no tienen nada en común, les aseguro, les aseguro. Pero un poco de cifras generales sobre Canadá. La población total canadiense hoy día llega a ser 34 millones de personas. Con un crecimiento muy lento a nivel interno, tasas de natalidad internas del país de casi cero, que nos obliga como país, como sociedad, de anualmente invitar a más de 300 mil nuevos migrantes a juntarse al proyecto canadiense. Y si la migración hacia Canadá hoy día llega a ser 300 mil personas al año, se pronostica que en el 2025 será 600 mil personas al año. Porque es la única forma que vamos a poder crecer la economía y tener personas productivas pagando impuestos para que yo pueda disfrutar de mi pensión, entre otras cosas, ¿no? Pero eso es una realidad canadiense impresionante, el hecho que Canadá recibe más migrantes proporcionalmente cada año que cualquier otro país del mundo, aún más que Estados Unidos. Estamos hablando de más o menos el 1% de la población llega cada año a través de migración. ¿Y de dónde viene esa migración? Es muy interesante. Hoy día el 40% viene de Asia, de la China, de la India, de los países de Asia del sureste, pero más y más se ve un proceso en Canadá de lo que yo llamo hispanización. Por primera vez, y el próximo censo nos mostrará sus cifras el año que viene, hay más de un millón hispanoparlantes viviendo en Canadá. Y la migración de países como Colombia, como Brasil, como Argentina, pero no de México, es algo muy interesante. Porque el número de mexicanos que va anualmente a Canadá es muy modesto, ni siquiera 1.200 personas. Y eso ha tenido impactos complicados porque sí había mexicanos que querían ir a Canadá, pero sólo para pasar unos cuantos años trabajando. Y ahí surgió toda la problemática de la visa, que obviamente hablaremos más adelante. Un país bilingüe oficialmente, dos lenguas oficiales, el inglés y el francés, que hoy día están, yo diría, en un equilibrio. Estamos al punto en Canadá de producir lo que yo diría será la primera generación totalmente bilingüe. Niños que cuando entran al kinder comienzan a aprender el segundo idioma y ya llegan a su vida profesional con una capacidad de hablar el inglés y el francés sin problema ninguno. A mí me impacta mucho hoy que la música rap en la provincia de Quebec es el franglais en todo sentido. Es una mezcla de los dos idiomas. Y aún en lo que yo vivo como funcionario del gobierno canadiense, cuando voy a reuniones en Ottawa, mi colega francófono me habla en francés, yo le hablo en inglés. Y mantenemos una conversación fluida como si estuviéramos hablando el mismo idioma. Esto realmente es el fruto de una generación ya de bilingüismo oficial que creo que ojalá finalmente pone para atrás esa enorme división, esa brecha que existía en Canadá históricamente entre la francofonía y la anglofonía. Porque la realidad para anglófonos y francófonos es que ya no van a ser las dos minorías más grandes en Canadá, sino van a ser otros, los que llaman los alófonos. Y alófono no es que la persona cuando contesta al teléfono no francófono o anglófono dice aló. Alófono significa a language other than French or English. Y hoy día eso llega a ser casi el 30% de la población y obviamente con inmigración de otras partes del mundo en el futuro, eso va a cambiar. Le decía que estamos invitando 300 mil nuevos inmigrantes al año y eso ha traído a Canadá una diversidad cultural impactante. Los que han visitado a Vancouver o a Toronto o mismo Montreal, que hoy día es una ciudad con un aspecto, un rostro africano más y más visible con migrantes de Haití, migrantes de los países francófonos de África. La realidad es que este multiculturalismo se ve en las calles de nuestras grandes ciudades y también en los lugares más aislados del país. El programa de televisión más popular en Canadá es una comedia que se llama Little Mosque on the Prairie. Y es la historia de una familia musulmana que se va a vivir en Saskatchewan, en el medio de los llanos canadienses, y el efecto de encuentros culturales entre poblaciones que vienen de otras partes del mundo con las canadienses. Y la realidad musulmana en Canadá es algo que se ve en nuestra sociedad. Tenemos más de un millón de musulmanes que viven en nuestro país y contribuyen a ese panorama multicultural canadiense. La ciudad de Toronto se considera el día de hoy la ciudad más cosmopolita del planeta, porque más del 50%, se estima el 52% de la población de Toronto nació fuera de Canadá. Y este multiculturalismo nos da instancias en nuestra organización política canadiense que son muy distintas a otros países. En Canadá, tanto la gobernadora general como el primer ministro pueden ser personas que nacieron fuera de Canadá, que se prohíbe en muchos otros lugares como Estados Unidos y creo que en México uno tiene que ser nacido en México para ser máximo líder del país. En Canadá no, porque eso refleja lo que es la realidad nuestra del multiculturalismo. Canadá fue el primer país en el mundo que adoptó el multiculturalismo como política de Estado en el año 71. Y fue la sabiduría, la visión de Pierre Trudeau, de entender que Canadá sólo podía crecer a través de la migración, a través de invitar a personas del mundo entero a juntarse al proyecto, al experimento en la convivencia que es Canadá, que realmente nos ha llevado hoy día a disfrutar de una diversidad cultural única y ser el objetivo.